Música ¿Cómo están Tracteros y Tracteras de Youtube? Estamos con un nuevo video para el canal Y ahora estamos con Mortal Kombat 9 En el video anterior, o sea el penúltimo video que subí Les dije que me dejaran en los comentarios Si quieren que hagan el torneo por equipos o el modo historia Muchos de ustedes querían que hiciera este torneo por equipos Y lo voy a realizar otra vez Yo hice torneo por equipos pero en modo difícil Yo jugando solo Y ahora vamos a hacer torneo por equipos Pero tenemos a un invitado muy especial que me ha acompañado en toda mi vida de Youtube Bueno, no toda la vida, pero ustedes ya entienden Entonces les voy a presentar en 3, 2, 1, ahora ¿Cómo están Tracteros y Tracteras de Youtube? Estamos con un nuevo video para el canal Ojalá que les guste el gameplay que vamos a hacer con Dragos Y yo soy Gamer232 Para los que no me conozcan pero ya apareció en anteriores videos con Dragos Y ojalá que les guste este gameplay Y empecemos Si porque también subimos Mortal Kombat 9 Entonces les aconsejo que vayan a su canal Bueno, ya En mi me ayudan a hacer torneo por equipos Y el próximo video si ustedes quieren puedo hacer el de modo historia Entonces, comencemos Comencemos Ya me voy a la primera, maldito Ya, como sea nomás Ya Ya en el game me he tomado el de los retornos Ya yo he elegido a Sub-Zero, mi favorito Bueno, tu favorito Entonces, somos rivales Maldito desgraciado Lo que ustedes ya saben ¿Cuál es mi petróleo favorito, verdad? El mío es Scorpion Bueno, en el último video voy a encontrar Mortal Kombat 9 Me elegí a Scorpion también Yo lo voy a elegir con el Custom Y vamos a ponerme en Experto En Difícil, en Mendy, en Fácil, en Novato No, en Experto Todo un crack Chao Kahn, Goro Y vamos a apoyar con Juni Cage Y con Lau Juni Cage Este maldito ¿No la vas a pagar? ¿Me la vas a pagar, maldito? ¿No la hizo buena en los días cuando estaba en cuenta de lo más bien? Sí Ahí está Primero va a apoyar Gamer contra Juni Cage A ver si le puedes ganar a Juni Ah, que si le gana este maldito Uuuh Ya empezaste Es loco, eltero, maletero, por si acaso Bueno, nosotros igual somos un poquitito maletero Porque yo no me sé más poderes Yo tampoco mucho de Scorpion Tengo que me perdonar a mi favorito Pobre eso en toda la pelea de... Oh, ¿qué le pasó a tu gorro, compañero? De equipo que haga... Oye, oye, oye Me tranquiliza ahí Uuuu, un buen requecer Cambio Uuuu Jejeje 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 Jejejeje 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 Jejejejejeje ¡Cambio! 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 ¡Uh, vamos! Por lo menos quítalo un poco. Bien, bien, bien. ¡Cúbrete! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Vengas por lo que te hizo el otro día! ¡El otro día! ¡Cambia, cambia! El auto pasó en toda la cámara del juego. ¡Sí! ¡Cambio! ¡Odio ese gorro que tiene! Igual, me odio. Me gustaría quitárselo y me quedármelo yo mismo. Quédármelo yo mismo. ¡Oh! ¡Johnny Cage! ¡Morirás ahora! Haz lo que queréis pegarme en las esferas del trabón, ¿eh? ¡No me va a dar poder! ¡Cambio! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Estáis por morir ya! Por lo menos derrotalo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien! ¡Pedón! Yo no me sé los... Por ahora me vamos a ir a la lista de movimientos. Pero si aún no ha ganado, pues falta el segundo round. Sí, yo quiero verlos igual a ver. A ver, ya. Va a ver los fatalities, porque... Quiero hacer uno también, porque él me encanta el de Johnny Cage. Sí. ¡Fuy! Tiene el X-Ray, pero aún no lo autoriza. O un DGC. Me alqueta la lengua. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uuu! ¡Que siempre lo tiene que cubrir! Es que es muy cobarde y aunque no quiere que... ¡Siempre está cubrido! Sí, siempre está cubrido. A ver también cuando quiere cambiar. ¡Cambio! Y aquí viene el Grandra Cox. ¡Ja, ja, ja! ¡Te gustaría! ¡Mira, pu! Lo estoy viendo más... Bueno, ahí uso el Kaioken Maldito. ¡Uuu! ¡Ese gorro! ¡Cambio! ¡Cambiame! ¡Oh, maldito! Ya me estaba derrotando yo. Es que... Lo bueno es que tiene Scorpio. O sea, Succero. Es que tiene ese poder. Con él se puede malitear. ¡Qué idiota que ha rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Mis bolitas! ¡Esto! ¡Eso no se toca! ¡Eso no se toca! ¡No son las bolas! ¡Eso no se toca! ¡No son las bolas! ¡Eso no se toca! ¡Oh! ¡No, Garto! ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué siempre tenéis que dejar a mi mono? Me ha matado. ¡Mate a algún lado! ¡Pero Johnny Cage! ¡No lo voy a poder matar! ¡Maldición! ¡No! ¡Y perdí! ¡Y mi Judo me pegó en ese tiro de la mono! ¡Pero no lo has perdido todavía! ¡No, parte el último! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ya, tiro! ¡Cambio! Espérate, pero... ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Que siempre hace un poder el lomo! ¡Que ya te haértela! ¿Está tú? ¡¿Estás haciendo ese ataque?! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Siempre está descubrido! ¡Parecen niñas! Veo que la trabaja, la jodía. ¡Uy, uy! ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, por lo menos le llegó a un lago! Y es que tenía más vida encima. Ya nos va a tener como sepita. Yo me pregunto algo y siempre lo voy a estar preguntando. ¿Cómo carajos te ponen de pie con esos golpes que le damos? ¡Sí! Yo estaría llorando. A lo mejor dicho, estaría muerto. ¡Oh, por Dios! Cosas telolíficas. ¡Vamos! ¡Vamos, vente a tus pueblos, sus perros! A ver, entonces sería... ¡Cambio! ¡Puto! ¡Puto! Voy a hacer eso. Y... ¡Derrotar Unicage! ¡Vamos! ¡Cambio! Espérate. ¡Ah! ¿Tú quieres hacer Fatality? ¡No, dale! ¡Ah! ¡Ya! ¡Para la próxima! ¡Ya! ¡A ver! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Para allá! ¡Y me salió! ¡Loro desbloqueado! ¡Fatality! Muere. ¡Y! ¡Mi marido le corté con un rupto con su zor... Escorpión! ¡Huegos! ¡Fatality! Vamos 250, ¿cómo serían las monedas de Mortal Kombat? 250, Kombat, Mortal... Ah, no sé. ¿Monedas Kombat? Hugo, sabría que un cano y este cabal parece que se llama ese. A ver, ¿cómo lo pago con esto? Ya, adelante. No, me encanta porque sale de hielo. Sí, cano y cabal. Uy, se metió encima de mi pierna, eh. Le gusta, le pude. Me está malteando, cambio. Neta, nos podemos perder. ¡Cambio! Ya, espérate. Creo que me está malteando. Gamer le quita vida y dio los malos. Buena combinación. Me gusta eso de cómo rodar. ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Y a este loco no le hemos quitado la bebida? Sí, no, no, no. ¡Más chiste! ¡Bien! ¡Le cayó! ¡Es perfecto! Y yo noto que el Colby me quita más que el Sub-Zero. Sí. No, no, no. Un poquito más. Sí, puede ser. Es solamente que un niño se sostiene. Sí. Ese refilete ya que se lo podíais dar cuando... ¡Cambio! Ya. Ya para matarlo y cambio. Ah, cambio. ¡Oh, viste! No me pegó. ¡Cambio! ¡Yo lo quiero matar! Ah, yo lo quiero matar. Bien. ¡Tú te lo weyes! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chiperneta! Mira, le quitamos hasta la máscara, loco. ¡Oh, perdón! Porque no se ve... ...la vida. La barra de vida no se ve. Sí, te veo un poquito. Pero... Pero, perdón por eso, pero es que... ...no tenemos mucha plata para... ...como los ocho tuitos. No la consigue el partner. Pero... ...la vamos a llenar. Ya las vamos a tener un día... Ya, a nadie le importa nuestra vida de... ...monederos. ¡Monederos! ¡Cambio! ¡Cambio vos! ¡En la paliza vos! ¡Cambio! ¡Oh, no! ¡Demonios! Voy a hacer el látigo. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Demonios! ¡Cambio! Ya, ¿cambio? El látigo no es lo mío. ¿Tampoco lo mío? Ya, si tú creerlo, no puede. ¡Siente el látigo! ¡Oh, Dios! Yo cuando tenga una sirvienta, cuando sea más grande... ...le voy a atar con el látigo de Scorpio. Yo no, le voy a dar con el látigo que está clavado... ...en mi... ...en mi cuerpo. ¡Oh, maldición! ¡Me han matado! ¿Para qué? Ya morimos, ya. No sé, para qué usted se le quiera ir a los... ...más estúpidos. ¡Ele morir! ¡Ya! ¡Cambio! 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 ¡Bien! ¡Cambio! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Aca no le quedan tirados! ¡No! ¡No jodas! ¡Me han matado! ¡Pero! ¡Pero hazle el kirre! Es que... ¡El otro ya está débil! ¡Bien! ¡Ahora no me joda quien mata! ¡Maldito desgraciado! ¡Oh, maldito no! ¡El que hace... ¡Mira! ¡Me haría mucho con esas cuestiones! ¡Yo me di más de esa velocidad! Y eso también. ¡Pero tú puedes, Dragox! ¿Qué te pasa? ¡Nooo! ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué?! ¡Soy un estúpido! Háganme un fatalismo, por favor. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Son idiotas! Puto, gano Dos mil años más tarde ¿Dónde sale? ¡Oh, por fin! ¡Oh, es muy contralable! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, es muy... Espero que este no nos coche tanto, pero no... ¡Uh! ¡Tafilete! ¿Es cosiroso? Espero que este no nos coche tanto No, ni tanto, porque recuerda que siempre el personal que te pide, el loro no es tanto ¿No es difícil? Esta es la parte final del mundo Sí Oye, tiene el equitrain Tu mundo ha terminado... ¡Ahora sí! ¡Bien! Sigue haciendo este pará Comparando este nivel con el otro, este es más fácil ¿No tanto? No tanto, pero comparando con el otro es fácil ¡Cambio! ¡Ya! Me he matado, por una que cambie ¡Ja, ja, ja, ja! Este turno, tengo a Smog Hecho trizas, chico ¡Array, tinta que se lleno! Sí El problema es a este Y que luego es puro de ser el EGRE RAY ¡Ahora! ¡Bien! Vamos, que podemos Me voy, que podemos Me voy, que podemos ¡Malditos! ¡Cámbiame! ¡Cambia! ¿Te acuerdas de mí? ¿El que te mallacó? ¿El que te molió? Sí, sí, parece que se acuerda. ¡Hacado! ¡Oh, que siente tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, se salió! ¡Oh, que pudo estar! ¡Oh, que pudo estar aquí, porque tenemos nuevos casos! ¡Oh, que pudo estar aquí! No, 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 no me había dado cuenta que me había ido a mi. O solo la teletrans, con rotación. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, volvimos y esta vez... Vamos, putz. ¡Cambia! Uh, justo te llevaba a ti, mejor dicho. Porque lo hubiera hecho a raíz del mejor, él tenía menos... y me llevaba en el sistema. ¿Porque no sabía dónde estabas? ¡Cambio! ¡Cambio! No, déjame. ¡Cambio, cambio, cambio! ¿Por qué tanto cambio? Porque yo igual quiero pillar. Espérate, te dejo al otro. No hay que tener miedo. ¿Ya ese? Mira por lo mataste ya. Todo tuyo. Ya, ese tuyo. ¡Le hemos ganado al fin! Ya acabé las listas de movimientos. Fatality. Estos son. Ya. Me voy a hacer... no, me voy a hacer este muy largo. Para abajo, para el lado, para el lado. No, muy largo. Puede ser este, para abajo, para arriba. A ver. No, no, no me salió. Ya le importa. Ya, amigo. hasta aquí lo más va a llegar el video si les gustó pueden poner likes y comentarios y si quieren una segunda parte jodanse mejor será o mejor si queremos peando un rato más bueno ya ahora si perdemos este combate va a terminar el video seguimos como una hora una hora jugando o dos más o menos cinco horas o seis ah ahí está cinco horas ahí está y ahora si perdemos este combate vamos a terminar el video porque entero que me hice la cuestión y yo creo que vamos a perder este combate porque con Baraka si de nada de Baraka de Dice si reptiles reptiles por lo menos le llegué el equiorray si que asco si igual que la como se llama si con la mujer Milena o Kitana Milena que me confuso los nombres de las dos porque las dos son hermanas que doy yo cambio yo ya no tengo una pinca de llena o casi oh my dear oh my god canva oh my god canva gané gané para dar a no el último cambio no 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 ahora bien Después de siempre un poder, tienen que hacer el I.K.R.I.T. Sí, como los botones que ustedes utilizan, pero mantenerlo... mantenerlo. Y no hacerlo rápido porque el loco, si lo hacen el experto o el difícil, el loco se cubre mucho. Son niñitas, no pueden pedirla sin cubrirse. Yo me estoy cubriendo porque... ¿Porque eres una niñita? No, porque ellos te cubren mucho y si no me cubro... ¿Y por qué le quedas de perro? Bueno... En el segundo round siempre se ponen más difíciles. Si bien... Los ¡Ahí está, loco! Aunque si lo tuvo que haber hecho Katherine! ¡Tenías más vida! Desaparece Bueno, a lo mejor yo voy a desaparecer Igual le estoy dando peleas Y pierdo El último round Si perdemos aquí Todo se acabará Puto Deja de manejarme Cambio Cambio Muchos de ustedes me están pidiendo botar como X para Android, yo también lo subo, no sé en qué día, pero lo voy a subir, y también subo el botar como X también para Play, no sé, pero yo no estoy muy enteso porque he grabado muchos juegos de Play, ni de por qué no me gusta mucho, ahora lo estoy grabando más menudo, oh demonios, toma esto, maldito el botar está ahí, como tiene un cuerpo, si, que combo, eso tiene poca vida, si, pero ya, ese ya me hizo pastel con carne, ya, puto, puto, a ver, va a dar, oh son fatality, oh, ehh, el trato del veneno, escorpión, vitality, oh, bueno nos mataron y sí se cortó un poquito, porque alguien me cago en el video, entonces eso no importa porque yo en el momento no me importa lo que me diga, pero después voy a pegar y a ponerla, ja, 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 ja. Yo soy el rey botaco más nueve, lo hice con el modo torneo por equipos en experto, bueno y ahora me faltaría solo grabar en modo historia, entonces nos vemos en el próximo video, algo que decir gamer, madre mía wey, ya adiós. Gracias por ver el video.